¡Venga, no, no! ¡Oyente y bate! ¡La misma con UDED! ¡Oyente y bate! ¡La misma con UDED! Ingresando a la Plaza de Mayo. ¡Oyente y bate! ¡Oyente y bate! ¡¿Cómo era tu mismo gabato? ¡Oyente y bate! ¡Oye, no, 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 no! ¡Oye, no, 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 no! ¡Oye, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡La recently remember parable francesa! ¡Oye, no, 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 no! ¡Oye, no, no, no! ¡Oye, no, 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 no! Estamos con Julio Céspedes, representante de la Cundar Perú. Julio Céspedes, tus expresiones sobre esta marcha del agua. Bueno, acaban de llegar las delegaciones del norte y estamos esperando que llegue la delegación del centro del país. También van a venir para el mítin de mañana con la gente de fibra de la libertad de Lambayeque y estamos esperando. Invocamos también que el pueblo de Lima se está sumando, así que es una gran concentración con el ánimo y el alto y parece que hay una gran conciencia en torno a la defensa de los recursos naturales y fundamentalmente el agua. Gracias.